Majestades, autoridades, familiares, amigos, señoras y señores, no creo equivocarme si digo que la oposición que ocupo aquí, en este mismo momento, es envidiable para todo el mundo, excepto para mí. Bueno, han transcurrido varios meses desde que me llamó el señor ministro para comunicarme que me había sido concedido el premio Cervantes y todavía no sé cómo debo reaccionar. Espero no haber quedado mal entonces, ni quedar mal ahora, ni en el futuro, porque un premio de esta importancia, tanto por lo que representa como por las personas que lo han recibido a lo largo de los años, no es fácil de asimilar adecuadamente, sin orgullo ni modestia. No peco de insincero al decir que nunca esperé recibirlo. En mis escritos he practicado con reincidencia el género humorístico y estaba convencido de que eso me pondría a salvo de muchas responsabilidades. Ya veo que me equivoqué. Quiero pensar, y el señor ministro lo ha corroborado, que el jurado ha querido premiar este género, el del humor, que ha dado nombres tan ilustres a la literatura española, pero que a menudo y de un modo tácito se ha considerado un género menor. Yo no lo veo así y, aunque fuera un género menor, igualmente habría que buscar y reconocer en él la excelencia. Pero no soy yo quien ha de explicar las razones del jurado, ni menos aún justificar su decisión, tan solo expresarle mi más profundo agradecimiento y decirles, plagiando una frase ajena, que me considero un invitado entre los grandes. En el acta que nos acaba de ser leída, se me honra mencionando mi vinculación con la obra de Cervantes. Es una vinculación que admito con especial satisfacción. He sido y sigo siendo un fiel lector de Cervantes y, como es lógico, un asiduo lector del Quijote. Con mucha frecuencia acudo a sus páginas, como quien visita a un buen amigo, a sabiendas de que siempre pasaré un rato agradable y enriquecedor. Y así es, con cada lectura y relectura, el libro mejora y, de paso, mejora el lector. Pero en mi memoria quedan cuatro lecturas cabales del Quijote que ahora me gustaría recordar. Leí por primera vez el Quijote por obligación en la escuela. En algún lugar he leído que la presencia obligatoria del Quijote en la enseñanza no pasa de ser una leyenda urbana. Es cierto, pero toda regla tiene su excepción. En nuestro copioso surtido de planes de enseñanza hubo tiempo atrás un curso llamado Preuniversitario, coloquialmente el PREU, cuyo programa era monográfico, es decir, un solo tema por cada materia. A los que hicimos Preuniversitario el año académico de 1959-1960, nos tocó leer y comentar el Quijote, tanto a los que habíamos optado por el Bachillerato de Letras como por el Bachillerato de Ciencias. A diferencia de lo que ocurre hoy, en la enseñanza de aquella época, prevalecía la educación humanística, en detrimento del conocimiento científico, de conformidad con un lema entonces vigente que decía que inventen ellos. Las cosas cambian en función de la distancia. El suelo que ahora piso, cuando están lejos, se llama paisaje, y cuando ya no está, se llama geografía. Del mismo modo, la abstracción que hoy llamamos humanidades, antes se llamaba humildemente curso de lengua y literatura. Y para mis compañeros de curso, y para mí, aún más humildemente, la clase del hermano Anselmo. El colegio donde se encontraba esta clase era un edificio vetusto, de ladrillo oscuro, fresco, en verano, muy frío, en invierno, en una Barcelona muy distinta de la que es hoy. Por las ventanas se veían las cuatro torres de la Sagrada Familia, tal como las de Joga Udí, negras de Ollín y felizmente dejadas de la mano de Dios. En la clase de literatura nos enseñaban algunas cosas que luego no me han servido de mucho, pero que me gustó aprender y me gusta recordar. Por ejemplo, la diferencia entre sinéctoque, metonimia y epanadiplosis. O que un soneto es una composición de catorce versos a los que casi siempre le sobran diez. Y allí, contra aquel fiero rebaño compuesto por treinta adolescentes sin chicas, que era la clase del hermano Anselmo, arremetió Lanza en Ristre don Alonso Quijano el Bueno, no sé si en la edición de Martín de Riquero en la de Zamora Vicente, para la lectura, y para los que queríamos ir por nota en la desmesurada edición de Rodríguez Marín. Porque de esto hace mucho y mi amigo, don Francisco Rico, aún no había alcanzado la edad de la razón. La verdad es que don Quijote y Sancho no fueron bien recibidos. Nuestra imaginación literaria se nutría del coyote y hazañas bélicas, y nuestro Sangrila eran las sesiones dobles del cine de barrio. Pero el siglo de oro, francamente, no. Hay que decir en nuestro descargo que en aquellos años que Juan Marseille llamó de incienso y plomo, la figura de don Quijote había sido secuestrada por la retórica oficial para convertirla en el arquetipo de nuestra raza y el adalid de un imperio de fanfarria y cartón-piedra. También, solo o con Sancho a pie o a caballo, se vendía a la gruesa en estaciones y aeropuertos y en muchos hogares estaba presente como cenicero, pisapapeles o apoyalibros. Malas tarjetas de visita para un aspirante a superhéroe. Pero entonces no se iba a la escuela a divertirse, sino a estudiar y a obedecer. Tampoco nos apetecía a aprender de memoria a los afluentes del libro y con el mismo entusiasmo que los afluentes del libro emprendimos la lectura de lo que parecía ser una tortura dividida en dos partes. Como es de suponer de inmediato y casi contra mi voluntad, me rendí a su encanto. Curiosamente, lo que me fascinó entonces no fue la figura de don Quijote ni sus empresas ni sus infortunios, sino el lenguaje cervantino. Desde niño yo quería ser escritor, pero hasta ese momento los resultados no se correspondían ni con el entusiasmo ni con el empeño. Las vocaciones tempranas son árboles con muchas hojas, poco tronco y ninguna raíz. Yo estaba empeñado en escribir, pero no sabía ni cómo ni sobre qué. La lectura del Quijote fue un bálsamo y una revelación. De Cervantes aprendí que con el idioma se podía hacer cualquier cosa, relatar una acción, plantear una situación, describir un paisaje, transcribir un diálogo, intercalar un discurso o hacer un comentario sin forzar la prosa, con claridad, sencillez, musicalidad y elegancia. Apeáronse don Quijote y Sancho y dejando al jumento y a rocinante a sus anchuras para hacer de la mucha hierba que allí había, dieron saco a las alforjas y sin ceremonia alguna, en buena paz y compañía, amo y mozo comieron lo que en ellas hallaron. No se puede dar una información más expresiva, con palabras más sencillas y una sintaxis más limpia. ¿Cuál no sería mi entusiasmo que traté de compartirlo con mi padre, hombre aficionado a la literatura? Mi padre me escuchó y me respondió que sí, que bueno, pero que era mejor Lope de Vega. Hasta en eso teníamos que disentir. Leí el Quijote de cabo a rabo por segunda vez unas décadas más tarde. Yo ya era lo que en tiempos de Cervantes se llamaba un bachiller, quizá un licenciado, lo que hoy se llama un joven cualificado y lo que en todas las épocas se ha llamado un tonto. Era anarquista, trosquista, existencialista, ignorante, inexperto y pretencioso. Llevaba el pelo revuelto y lucía un fiero bigote. Pero no había perdido el entusiasmo, seguía escribiendo con perseverancia, todavía con pasos aún inciertos, en busca de una voz propia. Como tenía otros modelos literarios de mayor graduación alcohólica, por decirlo de algún modo, como Dostoyevsky, Kafka, Proust y Joyce, en esa ocasión me atrajo sobre todo el caballero de la triste figura, su tenacidad y su arrojo. Porque salvando todas las distancias, yo aspiraba a lo mismo que don Alonso Quijano, correr mundo, tener amores imposibles y deshacer entuertos. Algo conseguí de lo primero, en lo segundo me llevé bastantes chascos y en lugar de deshacer entuertos, causé algunos, más por irreflexión que por mala voluntad. Tampoco a don Quijote le salen bien las cosas, también él se equivoca en el planteamiento. Cree seguir las normas de la caballería andante, pero es un hijo de Erasmo y de la Reforma. Para él no son las leyes humanas o divinas las que determinan su conducta, sino la ética personal. Cree defender a los débiles, pero defiende a los rebeldes y a los que luchan por la libertad, aunque sean delincuentes. Antepone sus deseos a la realidad y es, en definitiva, el paradigma del idealismo desencaminado, si esta expresión no es una redundancia. Poco importa porque, como él mismo dice, la gloria de haber emprendido esta hazaña, no la podrá oscurecer malicia alguna. Y por eso me gustaba, porque si Cervantes es hijo de Erasmo, yo era hijo del romanticismo y no me atraían los héroes épicos, sino los héroes trágicos. Un héroe épico se vuelve un pelma cuando ya ha hecho lo suyo. En cambio, un héroe trágico nunca deja de ser un héroe, porque es un héroe que se equivoca. Y en eso, a Don Quijote, como a mí, no nos ganaba nadie. La tercera vez que leí el Quijote ya era, al menos nominalmente, lo que nuestro Código Civil llama un buen padre de familia. Me había recortado el bigote y del pelo más vale no hablar. Cuando emprendí esta nueva lectura, no tenía motivos de queja. Como Don Quijote, había recibido algunos palos, ni muchos, ni muy fuertes. Como Sancho Panza, me había apeado muchas veces del burro. Pero había conseguido publicar algunos libros que habían recibido un trato benévolo de la crítica y una buena acogida del público. Hago aquí un paréntesis para decir que, sin quitarme el mérito ni la responsabilidad que me pueda corresponder, mucho debo al apoyo y, sobre todo, al cariño de algunas personas. Y creo que sería injusto silenciar a este respecto la contribución especial de dos personas a mi carrera literaria. Una es Pérez y Ferrer, que me dio la primera oportunidad y es mi editor vitalicio y mi amigo incondicional. La otra es, por supuesto, Carmen Balzeis, tantas veces presente en este Paraninfo y cuya ausencia hoy empaña la alegría de este acto. En aquella lectura del Quijote descubrí y admiré el humor que preside la novela. Lo que digo puede parecer una obviedad, pero a mi juicio no lo es. Cuando el Quijote vio la luz, sin duda fue recibido y leído como un libro cómico. Pero los tiempos cambian y, aunque el humor es el mismo, nuestra percepción de lo cómico ha cambiado. En este sentido, en la actualidad, el Quijote ha perdido buena parte de su comicidad. Visto desde mi perspectiva, los episodios jocosos no son muchos ni muy variados. Hay alguno espléndido como el de los molinos de viento, pero el resto repiten un patrón convencional, confusión y paliza. Una parodia del estilo artificioso de las novelas de caballerías y varias intervenciones divertidas de Sancho completan el panorama. Nada de esto desmerecía a mis ojos la calidad de la obra ni rebajaba mi admiración, pero así era como pensaba yo. Lo que descubrí en la lectura de Madurez fue que había otro tipo de humor en la obra de Cervantes, un humor que no está tanto en las situaciones ni en los diálogos como en la mirada del autor sobre el mundo. Un humor que camina en paralelo al relato y que reclama la complicidad entre el autor y el lector. Una vez establecido el vínculo, pase lo que pase y se diga lo que se diga, el humor lo impregna todo y todo lo transforma. Es precisamente el Quijote el que crea e impone este tipo de relación secreta, una relación que se establece por medio del libro pero fuera del libro y que a partir de ese momento constituirá la esencia de lo que denominamos la novela moderna, una forma de escritura en la cual el lector no disfruta tanto de la intriga propia del relato como de la compañía de la persona que lo ha escrito. Aunque raro es el año en que no vuelva a picotear en el Quijote con la única finalidad de pasar un rato agradable y de levantarme el ánimo, lo cierto es que no lo había vuelto a releer de un tirón hasta que la cordial e inesperada llamada del señor ministro me notificó que me había sido concedido este premio y por añadidura en el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Así las cosas pensé que tenía el deber moral y la excusa perfecta para volver literalmente a las andadas. En esta ocasión seguía y sigo estando en términos generales satisfecho de la vida. De nada me puedo quejar e incluso he mejorado en algunos aspectos por ejemplo de la salud. Antes padecía pequeños desarreglos impropios de mi edad y ahora estos desarreglos se han vuelto propios de mi edad. Sin embargo cuando se lee el Quijote uno nunca sabe lo que le puede pasar. En lecturas anteriores yo había seguido al caballero y a su escudero tratando de adivinar la dirección que llevaba su peregrinaje. Esta vez y sin que en ello interviniera de ningún modo la melancolía me encontré acompañando al caballero en su camino de vuelta a un lugar de la mancha cuyo nombre nunca hemos olvidado aunque a menudo lo hayamos intentado. Alguna vez me he preguntado si Don Quijote estaba loco o si fingía estarlo para transgredir las normas de una sociedad pequeña zacia y encerrada en sí mismo. Aunque esta es una incógnita que nunca despejaremos mi conclusión es que Don Quijote está realmente loco pero sabe que lo está y también sabe que los demás están cuerdos y en consecuencia le dejarán hacer cualquier disparate que le pase por la cabeza. Es justo lo contrario de lo que me ocurre a mí. Yo creo ser un modelo de sensatez y creo que los demás están como una regadera y por este motivo vivo perplejo atemorizado y descontento de cómo va el mundo. Pero en una cosa le llevo ventaja a Don Quijote en que yo soy de verdad y él un personaje de ficción. Una novela es lo que es ni la verdad ni la mentira. El que lee una obra de ficción y no se cree nada de lo que allí se cuenta va mal pero el que se lo cree todo va peor. Hoy esto es de conocimiento general pero el Quijote es la primera novela moderna y el pobre Don Quijote no ha tenido tiempo de asimilar los cambios que él mismo trae al mundo. Al contrario él es el primer caso certificado de lector demasiado crédulo. No es raro que se haga un lío. Y así va hasta que un mal día en la misma ciudad de Barcelona donde yo habría de descubrirlo unos cuantos siglos más tarde Don Quijote visita una imprenta y allí descubre que en realidad es el protagonista de una novela y como ya no sabe qué hacer a continuación da media vuelta y regresa a casa. Lo que tampoco sabe es que su breve periplo de poco más de un mes no ha sido en balde. Todo personaje de ficción es transversal va de lector en lector sin detenerse en ninguno. Eso mismo hace Don Quijote exceptuando a Sancho todos los personajes del libro están donde Dios los puso. Don Quijote es lo contrario va de paso y atraviesa fugazmente por sus vidas. Generalmente les causa un pequeño trastorno pero les paga con creces. Sin la incidencia atropellada de Don Quijote hidalgos, venteros, labriegos, curas y mozas del partido reposarían en la fosa común de la antropología cultural. Gracias a Don Quijote hoy están aquí con nosotros tan reales como nosotros mismos y en algunos casos quizá un poco más. Esta es a mi juicio la función de la ficción no dar noticia de unos hechos sino dar vida a lo que de otro modo acabaría convertido en mero dato en prototipo y en estadística. Por eso la novela cuenta las cosas de un modo ameno aunque no necesariamente fácil para que los lectores a lo largo del tiempo las consuman y las recuerden sin pensar como los insectos que polinizan sin saber que lo hacen. Recalco estas cosas bien sabidas porque vivimos tiempos confusos e inciertos. No me refiero a la política y a la economía. Ahí los tiempos siempre son inciertos porque somos una especie atolondrada y agresiva y quizás sería mala si hubiera otra especie con la que nos pudiéramos comparar. La incertidumbre y la confusión a las que yo me refiero son de otro tipo un cambio radical que afecta al conocimiento a la cultura a las relaciones humanas en definitiva a nuestra manera de estar en el mundo pero que no tiene por qué ser nocivo ni brusco ni traumático. En este sentido ahora que los dos vamos de vuelta a casa me gustaría decirle a don Quijote que no debe entristecerse que mientras duró la aventura lo pasamos bien y que no es cierto que no haya pájaros en los nidos de antaño sí que los hay pero son otros pájaros. Ocasiones como la presente entrañan para el premiado un riesgo inverso al que corrió don Quijote creerse protagonista de un relato más bonito que la realidad. Prometo hacer todo lo posible para que no me ocurra tal cosa. Para los que tratamos de crear algo el enemigo es la vanidad. La vanidad es una forma de llegar a necio dando un rodeo. Es un peligro que no debería existir mal puede ser vanidoso el que a solas va escribiendo una palabra tras otra con mimo y con afán y con la esperanza de que al final algo parezca tener sentido. La tecnología ha cambiado el soporte de la famosa página en blanco pero no ha eliminado el terror que suscita ni el esfuerzo que hace falta para acometerla. Por lo demás al que se echa a los caminos la vida le ofrece recordatorios de su insignificancia. Hace muchos años cuando yo vivía en Nueva York quedé en un bar con un amigo ilustre poeta leonés. Como vimos que la camarera que nos atendía era hispanohablante probablemente portorriqueña cuando vino a tomarnos la comanda nos dirigimos a ella en castellano. La camarera tomó nota y luego nos preguntó si éramos franceses. Le respondimos que no que le había hecho pensar eso. Oh, dijo, como habláis tan mal el español. En su momento esta anécdota animia me produjo una gran alegría que nunca se ha disipado porque comprendí que habitaba un mundo diverso rico divertido y con un amplísimo horizonte y que todas las lenguas del mundo son amables y generosas para quien las quiere bien y las trabaja. Y aquí termino. Repito lo que dije al principio que recojo este premio con profunda gratitud y alegría y que trataré de seguir siendo lo que siempre he sido Eduardo Mendoza de profesión sus labores. Muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Majestades Autoridades Familiares Amigos Señoras y señores No creo equivocarme si digo que la oposición que ocupo aquí en este mismo momento es envidiable para todo el mundo excepto para mí. Han transcurrido varios meses desde que me llamó el señor ministro para comunicarme que me había sido concedido género humorístico y estaba convencido de que eso me pondría a salvo de muchas responsabilidades. Ya veo que me equivoqué. Quiero pensar y el señor ministro lo ha corroborado que el jurado ha querido premiar este género el del humor que ha dado nombres tan ilustres a la literatura española pero que a menudo y de un modo tácito se ha considerado un género menor. Yo no lo veo así y aunque fuera un género menor igualmente habría que buscar y reconocer en él la excelencia. El premio Cervantes y todavía no sé cómo debo reaccionar. Espero no haber quedado mal entonces ni quedar mal ahora ni en el futuro porque un premio de esta importancia tanto por lo que representa como por las personas que lo han recibido a lo largo de los años no es fácil de asimilar adecuadamente sin orgullo ni modestia. No peco de insincero al decir que nunca esperé recibirlo. En mis escritos he practicado con reincidencia el rico un asiduo lector del Quijote. Con mucha frecuencia acudo a sus páginas como quien visita a un buen amigo a sabiendas de que siempre pasaré un rato agradable y enriquecedor. Y así es con cada lectura y relectura el libro mejora y de paso mejora el lector. Pero en mi memoria quedan cuatro lecturas cabales del Quijote que ahora me gustaría recordar. Leí por primera vez el Quijote por obligación en la escuela. Pero no soy yo quien ha de explicar las razones del jurado ni menos aún justificar su decisión tan solo expresarle mi más profundo agradecimiento y decirles plagiando una frase ajena que me considero un invitado entre los grandes. En el acta que nos acaba de ser leída se me honra mencionando mi vinculación con la obra de Cervantes. Es una vinculación que admito con especial satisfacción. He sido y sigo siendo un fiel lector de Cervantes y como es lo que me ha de